Chavales, mirad a ver si podéis poner lo de los mapas del workshop Hostia, probamos el de los Diminutos, los que son enanos ¡Claro, claro, claro! Ponlo ¿Cuál queréis jugar? ¿El que somos todos grandes o todos pequeños? Yo creo que todos chiquitos Todos pequeños, vamos a jugar el de todos pequeños El de los pequeños es Jesucristo, chavales Vamos a jugar el mira ese de todos pequeños Decidselo a los chavales que están abajo si quieren jugar A ver si nos mandan a tomar por colo y no quieren We have it, we have it, atentos al mapa se viene Contra 5 subscribers Están a estar guay, eh ¿Esto qué es? Esto es como estar en Toy Story Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí ¡Vamos, vamos, vamos! Adiós, es mi kin chiquito ¡Mi kin chiquitún! ¡Vamos, están chiquitos! ¡Estamos chiquitos! ¡Madre mía! Esto va muy lento ¡Claro, claro! Esto va a ir a puto a alucinar, esto va a rotar, eh ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Voy por Ander, voy por Ander. Llego en 47 segundos. Bueno, pues ya está, hemos perdido porque yo no llego ya, ¿eh? Tía, tía, me, me, me. Es B, es B, es B. Han fakeado. Es B, es B, es B. Estoy escondido. Rotar para B, hay que rotar para un side y jugársela, ¿eh? De camino. Van, van, van. Es que he cansado estoy ya, no me apetece ni llegar. Bar y banco. Backside aquí. Y corta. Abajo tu mano. Buenas, men. Quítala, quítala. La quito, la quito. Muerto. ¡No me da tiempo! Es tuyo. No time. No time. Ole. Hostia puta colega. Alex, Bionte Simulator. Uno, uno, Tommy. Oh, get down. Otro dos. Muerto, otro. Todos, Tommy. Uno ha tocado. Mi madre. Llegamos, llegamos. Uno, uno ha tocado, ¿eh? Vamos, ese apoyo. Ahí va el primer, ahí va. Ahí están, están de camino. Ahí están. Ahí están, the next. En la box, en la box. Los dos, los dos Tommy, los dos Tommy. Voy a por ellos, voy a por ellos. Ahí está, a por ellos, Miki. Tienes mi scout. Vaya granada, que eso no llega ni de coña. Ahí está. Pero el molo ese viaja. Claro, ni llega el molo. Sí, 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 el molo. Muerto. Miki, otro más. Me hago lace. Por debajo, Miki. Ojo. Oh, hola, que le ha hecho polopullas. ¡El Taser! Oh. Ahí está, ayúdale, cabrón, ¿ves? Tommy. No le he dado. Ahí está el life de camino. Life, si vas a shiftear, nos dan las uvas. Es que, ¿sabes? Es que no estoy acostumbrado. Me ha dado, me ha dado life. Me ha ido. Por abajo, ahí está. ¡Fuera! Mira dónde está el miki, está en Cuenca. ¿Cómo me canso cada ronda, chavales? Desde locos, ¿eh? Me canso. Sí, chaval. Joder, dale. Eh, esa, 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 gentuza. Voy. Claseo. Va, voy por encima. Ahí estamos, chaval. Prima. ¡Vamos, chavales! Llegando, llegando. ¡Al apoyo! Humear palas, humear palas. Sí, por si no llega. Pero es que como... Abajo, hijo de puta. Está abajo. No me ve el de palas. Dejale que entre. Los tengo. Solo ese, Frank. Sorry, javicos. Sorry, javicos. Sorry, javicos. Nadie, palas. Palas limpio. Voy a ayudar al medio. ¡Ah, caro! Me hago daño. Me cago en 10. Solo es uno. Pues ahí no, conector, ¿no? Corta, ¿eso qué es? Ah, eso es una persona, ¿verdad? Estoy en A, estoy en A, estoy en A. En Facebook. ¿Qué? ¡Los Miki eres tú! Os estáis disparando entre vosotros. ¿Pero cómo que qué hacemos? Entra en B. Debajo de ventana. Para B, Miki. ¡Otro más! ¡Debajo de ventana! ¿Pero cómo que entran B? Ah, en B. Mira, me metaron desde arriba. Un conector. ¿Pero si has dicho entran B? Sí. ¿Cómo que sí? Pues ir B, están en B. No ha entrado ni puto Cristo en B, chavales. Ya os lo digo yo. Nadie. ¡Oh! 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 2.000 millones de IQ por parte del Guasso. There you go, there you go, B, king. Enséñales a jugar. Otro, eh, Fran. Voy. Voy para allá. Muerto. Pero para Miguel sí que voy lento, chaval. Arriba, creo. ¿What? Arriba está muerto. ¡Carrer! Otro más arriba. ¡Oh! Let's go. No me ha dado tiempo a pillar el arma. ¿Alguien me puede decir si no le estaba dando a esta gente? ¿De verdad? Vení, 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 chavales. Vení. Vamos a hacer una cosa. Venir aquí. Venir, 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 venir. Todos, 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 todos. Vamos a hacer un tótem de cuatro. A ver, subir. Vamos a ver si podemos subirnos primero tres aquí a esta papelera. Bueno, no, aquí no. ¿Dónde podemos hacerlo? Aquí. Ahí, ¿qué dices, bro? Somos muy pequeños. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Poneros, poneros. A ver. A ver. He echado temas para adelante, pastel. Sí. Ahí me han visto. Los enrapa. Te caes. Uno muerto, otro más. Tocaos. No me gustan las peleas. ¡Me la pega el conector! ¡Buena! Qué mal, tío. ¿Dónde lo podemos hacer? En rampa. Estas peleas, chavales. Va super piña. Esa granada kilométrica. ¡Vamos! Me has dado. CT uno. Buena, vamos. Muerto uno. Están muertos. CT otro. CT, CT. Uno es ninja, ninja. Le piñeo. Le moleo. Los dos ahí, ¿eh? Están moleados. Se queman. Qué buen, molo. La quito. Ahí has defused. Buen, molo. Thank you, Prime. Thank you, Molotov. Live. Live, tu besa. Escuchadme, escuchadme un segundo. Chavales. Tira tú para live. Fast, fast, fast. No, no puedo, no puedo. No me deja saltar. No. No me deja saltar. Que se ponga el miking rápido de pie. Entran, entran, ve. Voy. Van, 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 van. No van. Tiradme un humo encima mía, si me veis. Tiradme un humo. Miki, tiradme un humo aquí. Tiradme humos. Tiradme humos. Toma, toma, toma. Va, va. Que sea encima mía, ¿eh? Que sea encima mía. Yo me pengo. Lo he intentado. Me he ido corta. En banco, en banco. Banco y side, ¿no? Banco, banco y side. Qué gravidad. Ahí lo tiene. There you go, live. El tío. Con nuevo M4, nuevo cuchillo, nuevo micrófono. Un tío nuevo. Un tío nuevo, ¿eh? Un tío nuevo, ¿qué diríamos? Una nueva persona. There you go. Se la quitas, se la quitas, ¿eh? Se la quitas. Se la quitas, se la quitas. Se la quitas y se ha ido a Narnia. Ha ido de guay, ha ido de guay el otro. Ha ido de chulo. Creo que no sabe que tarda siete horas ahora mismo, ¿sabes? Igual te vas a cortar y son quince segundos. Vale, escuchadme. Escuchadme. La tengo. A ver. ¿Qué tienes, Mr. Egg? A ver. Venid todos conmigo. Haced lo que yo os diga, ¿vale? Es importante que hagáis lo que yo os diga, ¿vale? ¡Shift! Venid para acá, ¿eh? ¿Estamos? Estamos un poquito distanciados, ¿eh? Eso no me gusta. Aguanta, aguanta, Rubi. Para, para, Rubi, cabrón. Se me ha ido, se me ha ido el shift. Se ve asqueroso el Rubi. Madre mía, ¿eh? Agacharos. Todo el mundo agachado. Todo el mundo agachado. Pegaros aquí a la derecha. Pegaros a la derecha, ¿eh? A la derecha todos pegados. Esto es como una estrategia de Toy Story, ¿eh? Venid todos para acá pegados. Poneos al lado mía, que no nos ven. Venid, venid. Vamos a bajar, que no nos ven, no nos ven. Venid, venid. ¡Vamos, vamos, vamos, pues! ¡Ya está! ¡He ha busteado ese! ¡Hitoshes no! Y otro más ahí, muerto. ¡Let's go! ¡Otra a la derecha! Ahí está. No nos han visto hasta el puto final. ¡Ah! A la ventana. No piquea, no piquea. Pues esto, bueno, sí. Le he dado headshot. Lo que pasa es que le he dado tan lejos que no lo ha matado. Y otro window, ¿eh? ¡Pue, a la que me ha pegado Pepito el Tortal! Chavales, uno no tenéis a uno de vida, ¿eh? ¡Ay, pero no me hagas ahí, que estoy yo, me cago en 10! ¡Uno goza ahí! ¡Y púlte la furgo! ¡No les veo! ¡No me lo estoy creyendo! No la quitan, no tienen kit. ¡Ahí está! ¡No nos ven, sabéis! ¡Es que no nos ven! Todos rápido por palas, no paréis. Salir todos del tiri por palas. Del tiri, no, no, sin flashear ni nada. Del tiri, 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 del tiri. Pero salimos, 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 salimos. Salimos. ¡Cuidado con romper las piernas! Firebox, firebox. ¿Están saltando? Con el scout allá. ¿Has borrado, sí? Saltada. ¡No, mis piernas! En firebox. No puedo creer en este meking. ¡Falseo al suelo, falseo al suelo, no miren! ¿What the fuck? Estoy en la bomba, estoy en la bomba en un humo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ah! ¡What?! ¡Ahí está! ¡Ah, güey! ¡En mi plate! ¡Es de la guita! ¡Está bueno! ¡No, no! ¡No tienen kit! ¡No tienen kit! ¡No tienen kit! ¡No tienen kit! ¡No! ¡Epa! Vale, chavales, para B, para B. La misma. Pero ahora, pero ahora rusheando. Vamos a hacer la misma, pero todos rusheando. Vamos por la derecha, vamos por la derecha. A ver, esperad, 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 esperad. Va Flash, va Flash, delante ya, delante, ¿eh? ¡Ah, no puedo subirme ahí! ¡Hostia! ¡Vantad, vantad! ¡En cocina! ¡Dame el humo, pastel! ¡Dame el humo! Toma la piña, también. ¿Taser no tienes? ¡No! ¡Corta uno! ¡Etro backside! ¡Corta B! ¡Madre mía, el Miki con autronub, chaval! ¡Backside, backside! ¡Punto, punto ya! ¡La bomba! ¿A atrás, visteis? ¿Dónde ibas? Está ya al fondo en cocina aún. ¡Pero por qué no viene! ¡Claro, ven! Ya ha perdido del todo. ¡Pero! ¡Oye! ¿Qué hace Pepito en cortas? ¿Pero qué hace? ¡Pepito, drama! ¡Pepito, Pepito, ¿qué estás haciendo? Está guapa la partida, ¿eh? ¡Qué rara de cojones! Todos pequeños y siempre mega raros, ¿eh? ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! ¡B Permane,! ¡Gracias, kapita, vean! ¡No! ¡Gracias!